Ay si Seguro bueno, estoy puteando al pobre Jañujer Estás puteando a las pobres señoras de Facebook De hecho ahora que lo pienso, vos sos especialista en putear a las señoras de Facebook ¿Te acordáis de la señora que teníamos aquí en el stream alguna vez? Que la puteaste, la agarraste para el huevo, la hablaste obscenidades culias y la buena se fue? Dijo no estoy aquí para que me falte el respaldo y perdimos a esa gran viewer Gracias No dije nada Necesitamos alguna señora, necesitamos alguna señora o un señor, cabrón, que represente aquí en el stream, bueno Necesitamos buscar a alguien mayor de 50 años que no se familiarice mucho con redes sociales pero que tire la talla en el chat Pueden postular alguno de sus tíos, abuelos o lo que sea ¿Y tú tenés tíos chistosos? ¿Tú tenés qué? ¿Tíos chistosos? Sí vos, mis tíos son buenos para la talla Sí El cúo se mete a los comentarios de que iba a pelear con las viejas Eso hace, pero que ni siquiera pelea Una vieja pone un comentario así Gracias mi presidente y gracias ministro Una huella así El pato llega, cállate vieja conchetumare Así y lo hemos descubierto yo un par de veces El residente lo ha descubierto y manda la foto al grupo El pato cúo iba peleando con una señora así como que se está muriendo El cúo en baila putea de gratis ¿Por qué hacía esa maldad, hermano, con las señoras? El buen va a descargar toda la ira que acumula aquí La va a descargar con pobre señora en bio bio Así que si se pilla el pato por ahí putiéndole a la señora Mándame de la captura, recuerden Ahí en las noticias Dím... Dím...